Un besito para Eli y para Chino Miranda. Y seguimos con más de buena música porque tenemos aquí en nuestro estudio al bebé Coronel. Bebé Coronel, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Muy bien. ¿Y usted? Para los que no saben muy bien, para los que no saben es hermano de Luis Coronel. Y yo me pregunto, ¿bebé Coronel por qué? ¿Por qué es el hermano menor? No, no. De hecho, mi madre desde que nací me puso bebé y con la familia, con todos los amigos, se quedó bebé y hasta la fecha me dice todo mundo bebé. Y tú adoptaste ese nombre, tu nombre artístico. ¿Cuál es tu nombre verdadero? José. José Coronel. José Coronel. Bueno, pero bebé Coronel está aquí con nosotros porque tiene ya su más reciente trabajo musical ahí en Puertas. Ya el estreno es pronto, en junio 29, ¿no? Sí, es mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Qué mejor regalo para mí, ¿no? Ese va a ser una fecha muy especial entonces. Muy especial. Más especial que nunca. Sí, así es. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? Porque yo sé que tu carrera musical realmente comenzó hace muy poco. Es una experiencia muy bonita. Jamás, jamás pensé que en la vida iba a pasar esto. Yo nomás le hice caso a los fans. De hecho, los fans, yo jamás pensé que iba a hacer música. De hecho, por los fans que me decían, bebé, canta, deberías de cantar. Y pasó mucho tiempo sin que le hacía caso. Pero ya que pasó tiempo, le dije, pues, le voy a hacer caso. Y mira, donde ando. Gracias a Dios. Y comenzaste en una obra musical. Es decir, que te tocaba cantar y actuar. Y parece que las críticas fueron muy, muy positivas. Y lo hiciste junto a tu hermano, a Luis Coronel. No, sí. Era una experiencia muy bonita. Qué más bonito estar con mi hermano en un escenario. Pero a pesar de todo eso, era mucho sacrificio. Tuve que durar con el pelo largo. Me tuve que estar trabajando de 8 de la mañana, 9 hasta la noche, todos los días. Y era una experiencia muy bonita. Muy, muy bonita. Y estábamos viendo aquí imágenes de uno de tus primeros videos musicales, Vestido. Y ahora, pues, este nuevo trabajo musical va a tener un video que ya próximamente se va a estar filmando. Así que debes estar muy emocionado porque se están ya preparando todo el equipo para este gran lanzamiento. No, sí. Todo el equipo ya está listo. Lo estamos preparando. Ya queremos, ya de hecho queremos grabar. Quisiéramos grabar mañana. Pero de hecho ya está todo planeado. Va a estar muy divertido. Y no puedo esperar el día que toda la gente pueda ver todo eso. Rompe Olas. Rompe Olas. Así se llama esta nueva canción. Y cuéntame de qué se trata un poco la historia de Rompe Olas. Y por supuesto nos tienes que cantar una estrofita. Sí, 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 sí le canto. Pero la canción se trata de que la mujer, yo hice mal, pero que le digo, perdón, que yo te quiero enseñar un mundo donde no hay mal, donde no hay problemas. Y te quiero quitar todas los Rompe Olas. Te quiero hacer sentir feliz y estar en un mundo que jamás vas a tener problemas. Ah, pero está muy bien. Muy lindo. Y cuéntame si en algún momento han pensado tú y tu hermano hacer un trabajo musical juntos, hacer un dúo. ¿O lo has pensado? No, sí, siempre. Yo, mi hermano, siempre. Yo, del sueño de los dos es que era estar juntos siempre. Siempre cantamos juntos, siempre jugamos juntos. Y algún día, ojalá en el futuro, se puede hacer, se puede hacer. Pues muchas felicidades a Bebé Coronel. Cántanos una estrofita de este nuevo trabajo. Poquito, porque es sorpresa. Un universo donde amar significa amor eterno porque como tú no encuentro a otra. ¡Me encanta! Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Bebé. Nosotros finalizamos así nuestro noticiero y vamos a dejarlos con un poquito de ese video musical vestido. Muchas gracias, Bebé. Gracias, gracias.